El Ayuntamiento de Almoloya de Alquiciras 2013-2015, que encabeza el presidente Artemio Gómez Cruz, se dio cita en la comunidad de la Unión Riva Palacio para iniciar los trabajos del encementado de un camino. Están ustedes bienvenidos a su casa, la Unión Riva Palacio. Gracias por visitarnos y por cumplir el compromiso que nos cumplió en campaña. Artemio Gómez atendió con un mensaje las peticiones que minutos antes le hicieran los vecinos de la Unión, que en su mayoría eran madres de familia. Pero me comentan de que una parte falta drenaje aquí. Entonces del otro recurso de los 200 mil pesos vamos a tomar una parte para de una vez que quede este drenaje y no después estamos rompiendo, porque así debemos hacer las obras. Entonces para los que me comentaron, para que estén tranquilos, hacemos el drenaje aún rápidamente y enseguida el encementado en su totalidad. Esta obra forma parte de la administración que recientemente inició su periodo de gobierno, en el que algunas ya se entregaron, otras más se encuentran en el proceso y como esta, otras más van iniciando los trabajos de ejecución. Con pala en mano, Peño comenzó a colocar el primer cimiento del encementado, que a decirte a los residentes del lugar, será de gran utilidad para todos aquellos que circulen por esta futura vía de comunicación. Es un beneficio no nomás para una persona, es beneficio para toda la comunidad y para todos los que vienen de afuera, cuando es una feria o algo, eso es un eje vial. Y aprovechando la visita en la Unión Riva Palacio, se acudió a presenciar el curso de repostería que el Ayuntamiento organizó para las personas, como una herramienta de autoempleo y así poder generar un ingreso económico, aplicando el conocimiento adquirido. Gracias al señor Peño, nuestro presidente, que nos está apoyando mucho, echando la mano en lo más que se ha podido. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.